Ahí, osea que... ¿Pan o fusilado en verde? Bueno, es un fusil Vale, 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 esto está muy bien Aunque me mata, pero bueno, así sí como se mejora Y se tiran, son dos y se tiran Y hay uno literalmente que está en mi gratis, yo creo que se baja Ahí lo voy a hacer, se está tirando a mi haba No, que me da como ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces este puto tonto, tío? Es que flipo, eh, con esta peña, tío Vale, vale, perfecto Lo hemos hecho casi de un esfuerzo, igual queda más junto, creo que tengo que ir ahí, ¿eh? Pero es mejor Este va el pasaparte Me ha visto, me ha visto, no sé si no me va a ver, sí Me compré el nuevo baile de verde Hostia, bro Dime que usaste Ulises el código de mi tienda, bro Ay, no, tío, no Vámonos La trampa maestra, chavales Vamos, chavales, que solo me queda este Buenas noches, carlos, 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 carlos y carlos Déjate matar, hombre Qué buena, chicos Yo creo que en solo versus Fag Fuego mejor que en solitario La verdad, madre mía Mira, ahí hay personas, no sé ¿Está apuntando a mí, no? No, 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 no Hostia Son malos, son malos Vale, uno muerto Otro, otro casi muerto Madre mía Ah, que nos maten, que nos maten, tío Así mejoraremos, me da igual Madre mía Madre mía Los maté a los dos Es a uno, ¿no? Ah, que miro Sabes, sin duda alguna La caramada es la clave para todo esto, tío Vale, 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 vale Tengo miedo Cuántos quedarán con vida, tío Son varios, tío Ay, yo me voy a meter aquí al suelo, tío Ay, yo me voy a meter aquí al suelo, tío Vale, eso se salió en la trampa, tío Es que están acá y se nos quedó dos, tío Oh, no Él no tenía huevo, tío Hermano, hermano Qué spammers, tío Necesito respiro, chavales Lo necesito No me digas que no Porque necesito respiro, hermano Si voy a tener las copetas legendarias Los mato, tío Tío, no había botiquín ni nada, tío Hostia, me tiene tanta pieza Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 No